¡Aquí vamos a hacer el mensaje de la juan y mañana recorramos el color! ¿Vale? Es para hoy, vamos a cantar. Los que tienen agua coral, que refrescos, ¿Vale? Bien, ahora vamos a poner la cerveza. Si quieres cantar, os acabamos. ¿Vale? Nos vamos a ganar también, en un tiempo, en un poco. Que conozco unos acordes, así disfrutamos Y recordamos también nuestros acordes a la barca del parado, ¿vale? Una, y así quitamos todo, una y ya nos vamos Una, dos, dos, y tres A ver algunos diputados, de los que me refiero, con tanta alegría y conemnado A los que aplauden y ríen, sin recordar la barca del parado ¡Vergüenza! ¡Aquí es que digo todos! Que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los traposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros, que no dicen ni para, y soy para mío, que se jodan de la paga. Que se jodan los que piensan que me tienen impunidad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan ese Cristo, que es más loco que una gana, y si soy para lo mío, que se jodan de la paga. Que se jodan los que hicieron la ropa de invierno, que se jodan los golones y en la ropa de la paga. Que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad, que se jodan los que dicen que no es mía la verdad ¡Vamos! ¡Vamos!